El esfuerzo y sacrificio se reflejan en el sudor La circunstancia amerita la de fuerte Si se la sentimos más grande Digo cosas sin pudor Será de gran, hasta los todos Si el tiempo de valor El solita del propósito real Del movimiento solo tiene el papá Casi, nacimiento, pudo El bicho va a buscarle puertas Aquí se da visiones pero no se cierra puertas De pinta, no pone de meta El sentimiento duro que desde la manifiesta Manta Llego de mal en calle Y nunca se colquine Aquí se va a meter a la calle Está por el lugar donde no se da tu cara Venga a matar, solo pa' jugar puertas Congrega la cultura, dando vida para el rubén Hace paso de los años, el coactivo de la tuya No se va a convertir, por eso lo pierdo un poco El mundo te decimos, aleja a matar un poco El dolor de tuya, que te brinda el resultado El solita del propósito real Vas y ya más tirado En la wild and gas en suelo En el pasto complicado Y así va a abrir ver con las civiles en el estado El arte que es cortada, grande, abraza el fondo Tengo pa' ganjar que pueda, no juntamos los más locos Con 24 años, como que dan la vida, muerenla De que bajo tierra nos escucha la mamá Servicio fuerte actual, pero iré a su ritmo Me llamo de paixud y se presenta conexiones Se conciente de esto, ya van a ver el pobre Pero que me fascinero, cuyo de mis sueños Apoyo a llegarte, odio mi concreste Y no solo destino, hay que estar presente Todo depende que solo se trata más de fuego De un puro chastazo, de un rebajo trueno Hay que ser humilde para ser imparante La veo hasta lo todo lo que suena en el palante En el momento en yo, en el año comencé Esto se cae de la vida, eso fue lo que pasó Desde el tiempo que salí con toda banda en los pies De hecho de lo pasillo, costaba 10 pasillos En la cita se echó, no se escuchaba bien Pero eso me contó en el hijo Me llamo de la voz Tese tu pancadita y el sonido de los bojos Estaba yo y yo, yo jugaba a las nos Una semana que hace, ya se acorrí a la china Habita yo, para dos horas y abro a la misma En la china, compañeros, un auto Y un tan sol en el perro, o tan solo Dese a la nové, con lo que me decimos Me llené en serio, me llené en serio y me llené en el trueno que el Iba llegué a pensar en el acuadero y me llamaba a la versión se conoció en la boda y siempre era un boy y me la llamaba el loco y me la hice un graffiti y me voy a esa mando elé porque lo mío es el canto, me lloran y yo conté que es un clásico que no será básico, lo tocaba en China, mi color lorático no enfrenta a mi sentido, no hablaba en tu bandera y no había en el incontido aunque lo critiquen son fríos que es un clásico que no será básico, lo tocaba en China, el chico de lo impático no enfrenta a mi sentido, no hablaba en tu bandera y no había en el incontido aunque lo critiquen son fríos